Este es la calidad Ha sido fácil para ti Engañarme muchas veces Qué difícil es para ti Perdonarte otra vez Más y más amor te entregué Mucho más te burlabas Sabes muy bien que todo termina Por tus engaños lloran No quiero saber nada De ti traicionera Arruinaste tú mi vida Por eso ya márchate No quiero saber nada De ti traicionera Arruinaste tú mi vida Por eso ya márchate Ah, 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 ah Que otra vez más y más amor te entregué Mucho más te burlabas Sabes muy bien que todo termina Por tus engaños lloran No quiero saber nada De ti traicionera Arruinaste tú mi vida Por eso ya márchate No quiero saber nada De ti traicionera Arruinaste tú mi vida Por eso ya márchate No quiero saber nada De ti traicionera Arruinaste tú mi vida Por eso ya márchate No quiero saber nada De ti traicionera Arruinaste tú mi vida Por eso ya márchate Arruinaste tú mi vida ¡Suscríbete al canal!